Parceros, no solamente hay que doblar las reglas, hay que doblar la realidad. ¿Saben? A mí me encanta la incertidumbre porque es de las pocas cosas que me hacen dar miedo y hacen que ese miedo y esas mariposas que siento en el estómago, esa presión que siento en el pecho, esa angustia momentánea, no saber cómo van a salir las cosas, son las que se convierten en ese tipo de gasolina de cohete que hacen que uno avance un día más. Para recordarme que Dios siempre ha estado acá hablándome al oído, así yo no lo haya entendido la mayor parte de mi vida. Para acordarme de la perfección de este mundo y cuando lo recuerdo, esa gasolina se prende y entiendo que debo soltar y confío en que las cosas van a salir de la manera adecuada en el momento correcto y comienzo a crear sin pensar en qué puede pasar, sin miedo a equivocarme, así me equivoque, sin miedo a usar la palabra incorrecta que pueda incomodar los cimientos de tus creencias. Lo hago explorando, experimentando y creando porque es la única forma que conozco de vivir con pasión, con amor por la vida. Igualmente, en mi humanidad imperfecta a los ojos de la mayoría, pero perfectamente diseñada a los ojos del creador, sufro, sufro cuando las cosas no salen como yo espero. Aunque siempre digo no hay que tener expectativas para ser más feliz porque sé que hay un plan mucho más grande en todo esto que llamamos universo que lo que yo puedo ver enfrente de mis ciegos ojos que muchas veces carecen de sentido y de ilusión. Porque si lo cierro y me conecto con la fuente universal, siento, siento lo divino, siento la verdad, siento cada partícula subatómica de mi cuerpo vibrando, vibrando con verdad. Con los ojos cerrados veo, veo de verdad sin la ilusión de mi percepción y entiendo que podemos doblar las reglas, podemos doblar la realidad que creemos como cierta. Es más, la única forma de generar cambios duraderos y significativos en tu vida es doblando todo lo que conocemos como cierto. Todos los grandes de la historia así lo entendieron, y así lo hicieron, y tú y yo también podemos hacerlo. Parceros, si la palabra y el pensamiento crean nuestra realidad, pues una nueva palabra y un nuevo pensamiento pueden crear una nueva realidad. El que nunca probó fracasar, pues vive en el infierno de la certeza, de lo conocido, de lo seguro, porque todo eso le genera mucha más angustia a tu alma que explorar y perderte en la búsqueda incansable de ti mismo. Mientras escribía estas palabras, la verdad, por un momento me salieron lágrimas porque entendí que no son mis palabras las que están escribiendo mis manos, porque entiendo que mi percepción es la que moldea mi realidad, porque entiendo que el infierno no está aquí abajo y el cielo allá arriba. Todo es tan relativo a nuestras creencias que abajo no es abajo para un astronauta que flota en el espacio. Resulta que arriba puede estar la tierra y no la luna. Si se ponen a pensar, el ciervo no es el que cruza una carretera, es la carretera quien está atravesando el bosque. Todo es percepción, todo es percepción y la verdad se crea solo en este momento presente. Por eso mismo es que puedo doblar esa realidad de crear mi propia verdad. Unos prefieren crear el miedo, en que Dios es temible, vengativo y si hay que negar ese pensamiento probablemente quiebra toda tu teología. Lo siento mucho, pero esa realidad del amor basada en el miedo crea tu realidad y tus expectativas y tu experiencia del amor. Y yo prefiero doblar esa realidad y creer que el amor, el amor de Dios es incondicional como debería ser el nuestro por todos los demás. El infierno, el infierno real lo vives acá en la tierra, en tu presente. Pero resulta que el cielo también si así lo escoges. Si escoges vivir en el infierno es porque vives la experiencia del peor resultado posible de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus acciones, elecciones, decisiones y creaciones. Porque tus pensamientos son creación para bien o para mal, con miedo o con amor. Tú creas tu realidad, eres tú quien escoge el cielo o el infierno. Y por lo general vives en el infierno porque dejas que otras personas dicten lo que tú necesitas para ser feliz. Y sí, el infierno es lo opuesto a la alegría, es la insatisfacción, el miedo, es saber qué y quién eres y no atreverte a experimentarlo. El verdadero infierno es lo que siente tu alma si no puede experimentar lo que realmente es todas las veces que tú tienes miedo de probar otra verdad. Por eso la diferencia entre quien vive en el cielo y es porque decide vivir y doblar la realidad, experimentar las reglas y ver su propia visión de lo que es su vida. Pero eso depende de ti y de nadie más que de ti. Si tú dices, yo no creo que eso sea posible, ya perdiste. Porque sí crees, pero solo crees en tu verdad. Y quien solamente cree en su verdad le es imposible crecer por su propia incapacidad de ver más allá de sus creencias. Y las creencias son hábitos, no necesidades. Por lo tanto, pueden ser cambiadas. Las creencias y los hábitos son los dos aspectos fundamentales que nos definen como seres humanos. Parceros, parceras, no me voy a cansar de decirles esto. Y no me canso de decirme lo mismo a mí mismo todos los días. Podemos, todos podemos, cualquiera puede hacer con su vida lo que quiera. Solo tiene que sentir que es posible y repetírselo muchas veces hasta que sea una nueva creencia, un nuevo hábito. Yo lo hago porque es mi pasión, es mi razón de existir, porque solamente en este proceso interminable de autoconocimiento encuentro la razón más profunda para vivir y para amar todo lo que me sucede, todo lo que me rodea. Para convertir la estertidumbre del futuro en combustible para poder seguir creando, para poder seguir creándome. Suelta esas creencias, o al menos si no trata de vez, dóblalas y comienza a ver la posibilidad de otras verdades. Y si no me crees, o no estás de acuerdo conmigo, tienes toda la razón. Porque es tu verdad y yo no voy a quitártela. Pero si te invito, solo te invito en esta época especialmente donde los seres humanos vibramos una energía un poco más alta de amor y de compasión para que cierres tus ojos y así suene cliché. Abras tu corazón y escuches la voz de la fuente, esa voz interior que todo lo sabe. Y sientas y decidas si quieres seguir actuando desde tus creencias o desde unos nuevos valores que te pueden llevar tan lejos como tú quieras. Así que mi regalo de navidad para ti depende de ti. Yo solamente cumplo con entregártelo. Si lo recibes y decides compartirlo como un regalo para otras personas, pues magnífico. Quiero darles un enorme abrazo desde acá. Los quiero muchísimo. Los mejores deseos para todos ustedes y sus familiares en estas épocas. Y si están peleados en este momento, pues dejen de lado el orgullo. El orgullo es esa creencia. Y denle paso a la reconciliación, que es el valor. Y si quieres cambiar tu realidad, pues entonces empieza por ahí. Nos vemos antes de que acabe el año, pero no el próximo lunes, ya que voy a estar dándole muchísimo amor a mi familia. Y por primera vez desde el 8 de enero de este año, la próxima semana, no va a haber un video. De nuevo, gracias, un abrazo enorme. Chao.